Muy buenas a todos, soy Ruzi y yo os traigo el capítulo número 10, 9 no, 9 fue el anterior, el capítulo número 10 de Wall Street de New Orden para Xbox One y vamos a ver que tenemos que encontrar un montón de historias. Aquí, ¿este hombre quién es? Los barracones de los guardias. Curioso. O sea, los barracones de los guardias. Por aquí no va a haber barracones, no. Vale, pues voy a matar al cuchillo, tú no te preocupes. ¡Oh Dios! ¡Qué dor haces aquí! ¡Hijos de puta! Ahora que tienen lia aquí los putos nazis. ¡Sí! ¡Qué cabrón es! ¿Es por aquí? ¿Qué quiere por aquí no? ¡Qué cabrón! ¡Me habrá matado! ¡Hostias! Este es el cuchillo este. Tengo que haber sido el cuchillo y todo lo que ya han visto, como el tanco de tu... ¡Caramba! Ya me parece que se sabe de lo que alguien cree que un insecado es el cuchillo. Y... ...qué ha de esperar, pero le he perdido el culo. ¡Ah, pavado! ¡Pero no le puedo reventar la cabeza al gilipollas este! ¡Suscríbete al gilipollas! ¡Para que me den un cuchillo lo que tengo que hacer! ¡A la afuera! ¡Qué buena guía! ¡Toma el Paco! ¡Lo otro menos! Tengo que ir para arriba a ver si por ahí... ¡Cabrón! Puto perro que no me había dado cuenta que estaba ahí... ¡Cabrón! ¡Cabrón! ¡Joder! ¡Tocando a la polla, hombre! ¡Y otro! Bueno, por ahí hay otro... Esto no se abre... Tiene que ser eso... El módulo de control de los sistemas de seguridad... ¡Tocando! ¿Para dónde tengo que ir? ¡Para aquí! A veces debemos encontrar otras maneras de resistencia... Sin violencia... Un ligero desajuste en los componentes... Lo desestabiliza todo... Se desgasta la solidez... Y se desarrolla el MOA... Y los sistemas de seguridad... Está hecho... Bien, Simpson... ¿Cómo... ¿Cómo se llama, Jingle? Blaskovic... Blaskovic... Sí, Blaskovic... Con los sistemas de seguridad desactivados... Puede cruzar la puerta... Volver a la fábrica... Y entrar por la puerta azul del bloque 6... Donde se encuentra el edificio de mando... Entre sin crever... Consiga la batería... Dese prisa... Antes de que se den cuenta de lo que ha hecho... Oye, y la... Espera, voy a ver a la mujer esa... Antes de... Has hecho lo correcto, ¿verdad? A veces es difícil saber que es lo correcto... Me voy... Escucha... A ver si ha agachado... Que nadie me ve... Aquí estamos... El edificio de mando... El edificio de mando... La batería tiene que estar por aquí dentro... Y otra afuera... Ay, mira, tengo cuchillos de estos para lanzar. ¿Aquí hay algo? No, aquí no hay nada. No me ha visto. Qué raro. Toma ya. Y recupera el escudo, digo el escudo, el este, y aquí no hay nada, ¿no? Vale, vale. Oye, pues esta movida de sigilo mola, ya que le estoy pillando el tranquillo con el cuchillo y todo eso. Pues no está mal. Hostia, es que de peña. Voy a tirar por aquí. Aquí hay unas escaleras, ¿no? Ya se ha escondido. Joder, ¿y por aquí no hay nada? Estoy matando aquí a tu dios. Por aquí. Ah, mira, sí, aquí hay algo. Ah, más cuchillos. Bien, bien, bien. Cuchillo. ¿Dónde está el cuchillo? Esto es un baño que está cerrado. Bueno, y aquí hay escaleras que vamos a bajarlas. Vale. Uh, que mal Y por qué tiro cuchillos ¿Ves? Tiro los cuchillos En vez de dar Hay un Un hostiazo Por aquí había otro cuchillo, ¿no? No A ver Ja, ja, ja Vale Me lo trocuto Hier, den erkenne ich von der Selektion wieder Na nein Doch davor, Bobby Der Nachzug Nein, Gott, ja, du hast recht Es ist in einem Abzeichensurteil Es ist ein Amerikaner und ein Anarchist, hm? Ein Amerikaner? Gut Sofortige Liquidierung von ihm Allen Insassen von Papier So eine eindrückliche Warnung Sein für all die Speine, die an einen Aufstatt gedacht haben Alarmiert sie als Haus Ja, Ohnager, Kommandant Daher muss ich aber nicht dabei sein, oder? Du hast recht, diese Sorte ist, ne? Ich mach was du willst Denk es da was pensando Es dupe die Sorte Toma ya Bateria La bateria La bateria La tiene Aufstehen Was soll das? Leuchtet ein Befehl, verdammter Fleche! Pero si le ha pegado Un tiro en la cara Que asco Toma ya Que me voy a meter en un robot de estos Si Ay madre Volvemos al campamento Y abrimos la puerta del caraje Rompamos un vehículo y rompemos las verjas Vamos ¡Vamos! 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 Cojones me dispara todo el rato, tío Señor Blaskovic, déjeme en el tejado y te la ve en el tarraja, ¿eh? ¡Que se ve en las puertas! Estoy abriendo las puertas, señor Blaskovic ¡Protéjalo, señor Blaskovic! El camión, el camión no toquete ese vehículo, pero esperadnos Nosotros iremos primero ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Joder! ...yo no doy a nadie, tío. Esto es una mierda. ¡Mira, coño! ¡Ala, vámonos! Por no tener, no tengo ni armas, ¿sabes? ¡Que ja puta! ¡Buah! ¡Y matan al pavo este! ¡Que ja puta! ¡Ah! No, no, Mamulu, nosotros no rezamos, inventamos cosas, Mamulu. La tecnología desarrollada por Daad Jishud está siglos por delante de todo cuanto hayan visto o imaginado y es muy peligrosa en las manos equivocadas. Los nazis encontraron nuestro refugio, robaron nuestros secretos, los usaron para ganar la guerra. Todo lo que han conseguido, todo se ha basado en nuestros conocimientos, pero... Ese no era el único refugio. Tenemos cientos de ellos escondidos en lugares secretos del mundo. Doscientos, algunos pequeños y provisionales como los que encontraron los nazis. Otros son grandes estancias cargadas de conocimientos, invenciones magníficas, cosas que le parecerían magia. Ahora, puedo abrirle las puertas de un lugar así. Llegar a él será todo un reto. ¿Qué costarán, sabe? Ahora bien, este refugio está escondido en las profundidades del océano Atlántico. Necesitaremos un submarino capaz de descender a gran profundidad. Eso es todo. Robar un maldito submarino nazi. ¿Eso es lo que propone? ¿Crees que está loco? Sé cómo conseguir un submarino, pero para mi plan necesito hacer funcionar esto. ¿Puede hacerlo? Señora, soy ingeniero Tadjish. Lo hago con los ojos cerrados. Bien. Necesitaríamos también algunas funciones adicionales. Le prepararé una especificación. Plaskovich, échale una mano si eres tan amable. O sea que... bueno, esto ya se está poniendo con misticismo e historias. El negro está vivo. El señor Blaskovich necesitará equipo para soldar, por favor. ¿Zed? Sí. A contra el soldador. Estoy intentando hacerme a la idea de qué hacía exactamente esa organización. ¿Era alguna clase de ingeniería sobrenatural? ¿Dónde puedo encontrar un puto soldador ahora? ¿Qué hago haciendo pesas? Aún estás fuerte, viejo. Esto. Y esto. Y esto... Anda... Esta parte es nueva. ¿Mexos? Un puto soldador. Pues voy al hangar. Ya verás tú cómo nos van a joder. Me miras buscando respuestas, ¿verdad? ¿Qué quiere, Blaskovich? Busco el soldador. ¿Lo ha visto? No, no creo. Espere, no, tiene razón, tiene razón. Tenía intención de arreglar las barandillas de la entrada secreta de la fuente. Ese maldito trasto se me cayó al agua. Estoy un poco ocupado. Así que si quiere, soldador, adelante. Póngase a nadar. La puerta que da la fuente secreta es... En la sala principal. Póngase a nadar. Tócate los cojones. Ahora me tengo que ir a nadar. Son mazos de majos todos aquí, ¿eh? O sea, lo que he pringado ya... Ahí, mira. Mira, amigo. Perdóname. No quiero hacerte perder el hilo y eso, pero... Tengo que pasar por esa puerta. Ah, por favor. Preferiría no pensar en lo que estoy pensando ahora. Tan malo es. Lo normal es pensar que cuando has visto lo que he visto yo, tu mente se rompería como un huevo. ¿Por qué no ha sido así? A lo mejor ya ha empezado a pasar y no me he dado cuenta. Todos cambiamos. Al final no importa quién seas. La cuestión es que tú y yo tenemos que pasar la racha. Hay que llegar al otro lado. ¿Y matar a todos los nazis? Y matar a todos los nazis. Beberé contigo para celebrarlo cuando llegue ese momento. Seguro. Pues nada. Vamos a nadar. 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 y si no hay una noche que se ha llegado a la noche y si no hay una noche que se ha llegado y si no hay una noche que se ha llegado Ahí no llego saltando ni de coña. Ah, pues sí, sí llego. ¿Por qué cojones hablaré? Bueno, ¿y aquí qué hay? Aquí no hay nada. Yo no llego saltando ni de coña, pero es que aquí no hay nada. Ay, amigo. Ay, amigo. Tío, aquí no hay nada. No. No. No, 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 no. No, no, no. Y aquí que habrá que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. Ah, vale, ya entiendo más o menos lo que hay que hacer. No lo has perdido por aquí, pero... Voy a mirarlo, pero no creo. Ay, mira, sí, por aquí hay... Había ahí como un mensaje que sí. Sí, pues ahora lo miro otra vez. Que salía ahí como a un... Una historia de estas de... De, 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 de... Eh, 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 ¿para dónde es? Ah, por aquí. Que nooo. Por aquí. Bien, bien. Vale. Eso era aquí abajo. Claro. No, por aquí no es. Te estás poniendo ciego para comer, eh, cabrón. No, era... Era por aquí, era... Joder, ya no me acuerdo. Era por aquí, sí. A ver. Claro. Vale. Aquí tiene que estar. Tiene que estar por aquí en la niña de boda. Coño. Lo pone... Pone ahí un mensaje. Cago en la leche. Pues no tengo ni puta idea. Pues a la paso. De la niña de boda y su puta madre, macho. Siempre me tienen, me tienen de recadero. Vale. Vale. Pues vamos a dejar aquí el capítulo número 10 de Warfest 10 de New Orden para Equipos One. Así que, si os ha gustado, dale a like y nos vemos en el próximo. Adiós. Adiós. Adiós.